Ustedes muy pero muy buenas noches, hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego, así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Este es un estadio pensado para el juego de élite, tiene un ambiente exquisito. A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. Colo a colo ante Unión Española. Gran jugada, están buscando meter el balón. Centro que va, el balón cruza el fondo y es saque de arco. ¡Abre el sector izquierdo, buen pase! Busca un compañero. Gran pase al vacío a ver si llega alguien. Intenta alejar el peligro de su área. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Qué importante es ese despide en todo el campo del juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo, y de edad de ahí. La pelota se fue desviada. Rápida respuesta, buena reacción, pero... Está el traducido. Leiton. Xanyi. ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. ¡Hazel impresionante! Le quedó servido el remate otra vez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golón! ¡Cortés! Reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. ¡Es increíble! ¡Larquero tuvo impresentable! ¡Le regaló el gol! Unión Española pega primero y se pone 1 a 0. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar la cosa. ¡Layton! Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tipo. Pelotazo largo a dividir. Interrumpe el ataque interceptando al varón. Estaba muy concentrado. Fernández. ¡Layton! ¡Layton! La juega por la derecha. Fuentes. ¡Layton! ¡Layton! ¡Volver! ¡Layton! 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 Arriesgó de más con esa entrada Está bien abonestado Tiene un ambiente exquisito A los que recién se suman A la transmisión Ya estamos viviendo, sintiendo Disfrutando este partido Colo a colo Ante Unión Española Gran jugada Están buscando meter el balón Centro que va El balón cruza el fondo Y es saque de arco Abre el sector izquierdo Buen pase Busca un compañero Gran pase al vacío A ver si llega alguien Intenta alejar el peligro de su área Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Qué importante es ese despide En todo el campo del juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Y le da de ahí La pelota se fue desviada Rápida respuesta Buena reacción Perú La transmisión Leiton Leiton Avance ¡Hace el impresionante! Le quedó servido El remate otra vez Golazo ¡Gol! Colón Cortés Reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó Dejándola servida Es increíble La que estuvo impresentable Le regaló el gol Unión española Pega primero Y se pone 1 a 0 Son los dueños del partido Pero un simple gol Puede modificar las cosas Leiton Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de tipo Pelotazo largo a dividir Interrumpe el ataque Interceptando al varón Estaba muy concentrado Fernández No lo dejo Tunsat La juega por la derecha Fuentes Leiton Es una falta clarita de vivo Arriesgó de más con esa entrada Está bien abonestado Tiene un ambiente exquisito A los que recién se suman A la transmisión Ya estamos viviendo, sintiendo Disfrutando este partido Colo a colo Ante Unión Española Gran jugada Están buscando meter el balón Centro que va El balón cruza el fondo Y es saque de arco Abre el sector izquierdo Buen pase Busca un compañero Gran pase al vacío A ver si llega alguien Intenta alejar el peligro de su área Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Qué importante es ese desvigui en todo el campo del juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Y le da de ahí La pelota se fue desviada Rápida respuesta Buena reacción Pero Está el previsión Leighton 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 Es impresionante Le quedó servido El remate otra vez Golazo Gol Gol Colón Cortés Reaccionó bien en el primer disparo Pero terminó Dejándola servida Es increíble La que estuvo impresentable Le regaló el gol Unión española Pega primero Y se pone 1 a 0 Son los dueños del partido Pero un simple gol Puede modificar la cosa Leighton Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de tipo Pelotazo largo a dividir Interrumpe el ataque Interceptando al varón Estaba muy concentrado Fernández Golsan La juega por la derecha Fuentes Leighton Leighton Eso le falta Clareta de vivo Arriesgó De más Con esa entrada Está bien abonestado Llega justo Quirúrgicamente Para rechazar Final del primer tiempo Señoras y señores Se le pasó Morando Los dos equipos Tuvieron Buen juego En estos primeros 45 minutos Ambos equipos Se retiran A los vestuarios Irse al descanso Ganando Ganando Ganando